¿Qué es lo que buscan hoy por hoy las empresas en puestos directivos? Lo vemos con la experta, así que acompáñanos. Negocios en digital 924. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. El podcast, ya saben ustedes, en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un jueves más, jueves 7 de abril del 2022. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el tema del liderazgo, el tema de la alta dirigencia, los altos directivos. ¿Qué es lo que buscan las empresas cuando están buscando estos perfiles? Lo vamos a ver con nuestra invitada del día de hoy. Pero claro, no sin antes hacerles, ya saben, una cordial invitación desde katiaman.com. Y es que si tú eres un negocio, eres el dueño de un negocio, eres el gerente de ventas, el de marketing, y necesitas ir captando nuevos potenciales clientes de manera constante, justamente para que esa facturación vaya creciendo en el tiempo, pues esto lo puedes implementar a través de un sistema de generación de oportunidades de negocio dentro de LinkedIn. Y esto nosotros los enseñamos a través de las mentorías dentro de katiaman.com. Echarle un vistazo para ver toda la información y ver cuándo lanza, que la próxima edición va a ser a finales de abril. Echarle un vistazo y si realmente están interesados, presentar su candidatura para evaluar y ver si podemos hacer sinergia juntos. Y bueno, vamos a entrar en materia y darle la cordial bienvenida a mi querida amiga Vanessa Carabelli. Vanessa, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Katia. Es un gusto estar aquí. Qué gusto, mi querida Vanessa. Gracias. A ti también es un placer. Eres una experta en la parte de empleabilidad y todo. Bueno, vamos a hablar. De hecho, me gustaría antes de entrar en materia y ver qué es lo que realmente buscan, cuáles son esas habilidades, cuáles son esas competencias, qué es lo que están buscando las empresas para los altos directivos. Pues que nos comentes. Tienes Vanessa Carabelli a qué te dedicas. Bueno, sí, yo tengo una consultora de recursos humanos que es Carrier Empowerment, donde nos dedicamos a hacer reclutamiento y selección. Tenemos talleres de empleabilidad y también tenemos programas de reinserción laboral. Y también brindamos talleres in-house para empresas en lo que es liderazgo, motivación, trabajo en equipo, todos esos temas. Y bueno, manejo del estrés, que ahora en post-pandemia nos está afectando a todos. Claro, sí, seguro que sí. Bueno, son nuevos desafíos con este mundo tan cambiante del cual hoy formamos parte. Bueno, vamos a entrar en materia, mi querida Vanessa, y nuevamente darte las gracias por estar aquí. Y la pregunta de pronto que todo el mundo se hace en esto de liderazgo, ¿un líder se hace o nace? Sí, esa es una de las preguntas más comunes en el mundo de los negocios. Si bien algunas personas nacen con las habilidades para ser grandes líderes, de nada serviría nacer con estas cualidades y no desarrollarlas. Es por ello que también cualquiera que no nazca con estas habilidades puede ocupar un puesto de liderazgo desarrollando estas competencias para convertirse en un buen líder. Como todo en la vida, ¿no? Es decir, pueden haber personas que ya vengan con innato el tema del liderazgo, pero hay otras personas y en general podríamos decir que cualquier persona que le guste y que sienta ese llamado, pues a través de una buena capacitación, de un buen entrenamiento, puede llegar a estos, a ocupar estos puestos directivos, ¿no? Ahora, hablando de cuáles serían las diferentes competencias que puede tener un líder, me gustaría citar dentro de la Sociedad de la Administración de Talento Humano, esta sociedad presentó un informe en el cual se evidenciaba lo importante que dentro de las empresas haya colaboradores que tengan tres, sobre todo, competencias o habilidades. La primera era resolver problemas, que sean hábiles para resolver. Pensamiento crítico también, es decir, buscar diferentes soluciones, diferentes pensamientos, diferentes paradigmas ante una misma situación y la comunicación. En base a tu criterio, ¿qué podrías argumentar sobre estas tres competencias y a tu criterio adicional? ¿Cuáles serían otras que tú consideras que sí o sí deben tener como competencias los líderes? Bueno, el tema de la comunicación es primordial, es lo primero que uno debe tener. No solo debe saber comunicarse un gran líder, sino también saber escuchar a su equipo y ver qué otras nuevas ideas puede tener el equipo para llegar a la meta, ¿no? Eso es muy importante. Y también es importante la perseverancia, ¿no? Para cumplir los objetivos del equipo. Es importante también despertar el entusiasmo en los colaboradores para que todos vayan en una misma dirección. Y también tener visión de negocio. Es importante conocer el mercado, el negocio en sí y al equipo, ¿no? Para poder ser líderes en la venta de los servicios o productos que ofrezca esta empresa, ¿no? Claro. Otro punto importante en el líder de ahora es la flexibilidad ante cambios en el entorno. Ahora vemos que el entorno es muy cambiante, las nuevas tecnologías cambian día a día y el líder tiene que estar un paso por delante de estas nuevas tecnologías. Y yo creo que también es importante incentivar la creatividad y la autoexpresión de nuestros colaboradores para poder detectar sus habilidades y quizás formarlos para que sean nuevos líderes. Es decir, que hay un semillero detrás, es decir, el líder debería también encargarse no solo de, digamos, los objetivos y la visión del negocio en el presente, sino proyectar al futuro a través de buscar dentro de su propio equipo de trabajo quién al futuro podría incluso, bueno, no sé si reemplazarle o acompañarle en ese liderazgo. Claro que sí. Y bueno, también es importante fijar metas, ¿no? El líder debe fijar esas metas para que el equipo, en conjunto con el líder, lleguen a los objetivos que se han trazado. Claro, claro. Bueno, y dentro de estas, todas estas, digamos, que vienen a ser habilidades blandas, habilidades que cada vez, y me gustaría saber tu criterio, son más demandadas dentro de las empresas, porque justamente es esta inteligencia emocional, esta manera de ser flexible, como tú me lo has dicho, el saber liderar, el trabajar en equipo, pero hay algunas habilidades directivas que puedan ser, obviamente, necesarias, que son las habilidades duras que tú puedas considerar que sí o sí deberían estar dentro de estos puestos. Sí, claro. Bueno, el tema, que cada persona tiene su profesión y su especialidad, ¿no? Uno tiene que estar en constante aprendizaje, no solamente desarrollar sus competencias, sino también esas habilidades duras, ¿no? Ya dependiendo de la especialidad y del área donde uno se enfoque, es que uno debe estar en constante aprendizaje y perfeccionamiento. Genial. Ahora, a tu criterio, un líder, ¿cuál es el tiempo mínimo de experiencia que debería tener esta persona para follarse y decir que, bueno, ya puede estar a cargo del liderazgo de empresas pymes, empresas grandes? Bueno, yo considero que deberían ser al menos cinco años. Esa es mi idea, porque dos años estando en pandemia, uno tiene que adquirir nuevas competencias para ser un buen líder. Entonces, bueno, estando un año prepandemia, dos años durante la pandemia, uno ya se foguea en el tema de todo el tema digital, de las plataformas digitales, y tiene que aprender también a liderar equipos en remoto. Entonces, considero que unos cinco años, ¿no? Un año prepandemia, dos años en pandemia y en adelante, sería un buen tiempo para poder ser un líder, empezar a ser un líder, ¿no? Porque el líder se forma y tiene diferentes etapas a lo largo de su carrera, ¿no? El líder puede ir perfeccionándose y subiendo en niveles. Ahora, hablando de niveles, ¿hay a tu criterio diferentes niveles de liderazgos? ¿Hay tipos de liderazgos que nos puedas compartir? Sí, bueno, en realidad he estado leyendo a John Maxwell. Él tiene un libro que se llama Los cinco niveles de liderazgo. Y, efectivamente, uno empieza con un liderazgo de posición, ¿no? Eso es según el libro de John Maxwell. Él recibe la posición de líder después de haber pasado por otras etapas, ¿no? De analista, de asistente, ¿no? De coordinador quizá. Y ya empieza a ser un líder. Y ahí empieza autoconociéndose y viendo cuáles son las fortalezas para poder guiar a ese equipo. Y, a su vez, esas áreas que debe trabajar y debe irse perfeccionando. Ok. Empieza con eso. Y luego... Y digamos que es como un crecimiento, digamos, lo orgánico, ¿no? Es una persona que de pronto estuvo tantos años en un, como tú bien dices, analista, es un especialista en diferentes áreas que conoce a la empresa y, por ciertas circunstancias, tiene que subir ir al liderazgo. Es este autoconocimiento. Sería la primera etapa a la deposición. ¿Cuál es? La que sigue es cuando ya el equipo, es decir, le da un permiso para que los pueda liderar. Entonces, esa es la idea, ¿no? De que ya el equipo le da el permiso y tiene el respeto del equipo y lo sigue, ¿no? Esa es la forma en como el líder se va formando, ¿no? Luego sigue la etapa de producción. Ya él fija metas y se dan los resultados, ¿no? Entonces, ya este líder empieza a producir. Tienen objetivos y tienen que llegar a una meta y ya hace producir al equipo en conjunto con él. Ok. El cuarto nivel ya es el nivel de desarrollo de personas. Una vez que el líder ya se ha afianzado como jefe de su equipo, ha hecho que produzca para la empresa, viene el desarrollo de nuevos líderes, ¿no? Entonces, ya aquí la idea es ser un mentor de estos líderes para que estos colaboradores vayan creciendo en el tiempo. Dice John Maxwell de que si una persona puede hacer una tarea o le darle una responsabilidad y la pueda hacer el 80% mejor que este líder, ya es momento de delegarle y darle esa tarea a esa persona, ¿no? Es interesante. Sí, entonces, esa es la forma como este líder puede ir formando líderes, dándole responsabilidades que él tenía y delegándolas para que ellos también vayan aprendiendo a liderar. Y finalmente ya el punto más alto de este ascenso en el liderazgo es dejar a estos líderes ya formados y esta persona puede asumir otros retos, ¿no? Como director o quizá en otra empresa. Entonces, la idea es que si este líder que formó otros líderes ya puede retirarse y dejar a estos nuevos jefes dirigiendo la empresa, ese es ya lo máximo, ¿no? Sin embargo, también, a pesar que una persona haya llegado al pináculo o a este punto en que es mentor de líderes, no puede quedarse ahí, puede seguir igual avanzando, ¿no? Entonces, básicamente esos son los cinco niveles de liderazgo los cuales se van desarrollando a lo largo de la carrera de un profesional. Maravilla. Gracias, mi querida Vanessa, por compartiéndonos. Entonces, en realidad tiene mucha coherencia este escalón de liderazgo hasta llegar a formar líderes y, pues, delegar, ¿no? Bueno, y tomando en cuenta lo que dices, que nunca, siempre va a haber un proceso de mejoramiento continuo que nunca va a acabar, ¿no? Así es que siempre queremos estar a la vanguardia. Ahora, tú estás muy activa siempre en LinkedIn y tú habías mencionado en alguna de tus publicaciones sobre el líder silencioso. ¿A qué te refieres con este concepto? Ajá. Sí, bueno, el liderazgo silencioso tiene ciertas competencias principales. Un líder silencioso es empático, reflexivo y observador, sobre todo, ¿no? Que confía en el potencial y las habilidades de sus empleados, ¿no? Ya atrás quedan esos líderes acostumbrados a marcar la diferencia solamente impartiendo órdenes, o como se dice, la mano de hierro, ¿no? Esos líderes ya pasaron a la historia, ya no se usa ese estilo de liderazgo, ¿no? Sino es una persona que observa lo que hace su equipo y pide ideas para hacer las cosas mejor y los guía y en conjunto llegan a sus metas, ¿no? Ahorita en este entorno ya no es buca, ahora es un entorno bani. Bani significa brittle porque es un poco no lineal, ¿no? Estamos en subidas y bajadas, es un poco brittle que es frágil, estamos ansiosos y es un mundo incomprensible, entonces lleno de incertidumbres. Entonces por eso ahora el líder tiene que tener mucha inteligencia emocional y saber liderar a sus equipos de manera asertiva, ¿no? Estos líderes o jefes que se definen por su tendencia silenciosa integran en ellos cualidades muy elevadas, ¿no? Son los que inspiran a otros y hacen que sigan cada vez más a este tipo de líderes. Vuelve a, llega a ser un referente, ¿no? Claro. Seguramente incluso no solo dentro de su empresa, sino en el sector, es una persona que como tú bien dices se inspira, que tendrá seguidores, es un referente. Claro, porque se ha posicionado de pronto como un líder de opinión, como una persona que tú bien dices es empática y busca y pide ideas. Esto también es interesante porque antes se pensaba que, claro, entraba en una reunión de trabajo el líder con su equipo y, claro, el líder tenía que ir impartiendo un poco, este, a ver, tú vas a hacer esto, esto vamos a hacer y lo que sea, pero ahora es lo contrario, ¿no? Es nutrirse, el de pronto estar en silencio, es lo que tú hablabas también al inicio de la escucha activa, escuchar al equipo de trabajo para ver cuáles son esas nuevas ideas y sobre eso nutrir y hacer un proyecto final. Ahora, estos nuevos liderazgos, como tú mencionaste, el tema del liderazgo fuerte, el de hierro, el de antes, esto ya es cosa del pasado, esto ya no aplica en estos nuevos ambientes, como tú has mencionado, tan impredecibles, también tan variantes y por eso el tema de la flexibilidad también. ¿Qué pasa con el líder o qué tipo de líderes deberíamos nosotros tomar en cuenta para este entorno digital? Si bien ya has mencionado cuáles son estas características, pero hoy por hoy el líder en entornos digitales y luego pospandemia y ambientes tan híbridos, ¿cuáles son estos retos que tiene que enfrentar ahora el líder? Justamente en estos, incluso que está tan disperso, hay organizaciones que se han quedado así, hay organizaciones que mezclan unos días presenciales con otros. ¿Cómo ahora debe este líder integrar todo esto? Claro, ahora el líder tiene el reto de un día para el otro de poder dirigir a sus equipos en remoto. Entonces, eso también es una competencia que el líder ha tenido que desarrollar, la parte de tecnología. También a reorganizar el negocio y mantenerlo funcionando, a pesar de que ya no están presencialmente en la empresa. Y adecuarse a las nuevas tecnologías y forma de comunicación remota. Manejar cada vez nuevas metodologías digitales. También es un reto encontrar y retener talentos del mundo digital, que ya conozcan estas tecnologías, para no tener que usar su tiempo en formar a estas personas, sino que estas personas ya vengan formadas con las nuevas tecnologías. También los nuevos líderes son personas innovadoras y creativas. Eso es muy importante, ¿no? Porque las personas que copian los productos o servicios que ya se tienen en el mercado no van a tener tanta efectividad como las personas que vienen con ideas nuevas y en realidad van a ser los que lideren las empresas o lideren el mercado, con las nuevas ideas de negocios, ¿no? El bienestar y el tiempo libre de su equipo también forma parte de su cultura para que logren que sean más productivos, ¿no? Dándoles las facilidades para poder trabajar. Y también son líderes que empoderan a sus equipos y delegan responsabilidades, como ya dije anteriormente. Claro, claro, claro que sí. Bueno, en realidad, mi querida Vanessa, muchísimas gracias primero por toda la información, todo lo valioso que nos has mencionado sobre los diferentes niveles, estas nuevas habilidades, este nuevo liderazgo que ha venido y que se apalanca mucho en este tema de inteligencia emocional, de cómo empoderar, de cómo inspirar, de cómo incluso al final del día delegar para que haya este liderazgo generacional. Ahora, y estamos ya casi por terminar, ¿alguna pregunta, algo que yo no te haya planteado que tú quieras aportar como mensaje final para todas aquellas empresas que están justamente pensando en cuáles serían o aquellos líderes que están escuchándonos? ¿Qué les podemos aportar para justamente puedan tener ese crecimiento y puedan estar, digamos, hábiles para este mundo tan cambiante, tan híbrido, tan digitalizado, con tanta innovación? ¿Qué les dirías? Bueno, en primer lugar, efectivamente, tienen que capacitarse en todo el tema que son tecnologías. Si bien ya hemos pasado dos años con este trabajo remoto, el estar siempre capacitándose en ello es importante. También uno debe autoconocerse, ver cuáles son las competencias que los definen, ver cuáles son sus debilidades y trabajar en ellas constantemente. Darse un tiempo también para estos líderes. ¿Quién motiva a estos líderes? En realidad es uno mismo. Uno tiene que automotivarse y para ello podría tener momentos para ellos mismos, quizás a lo largo del día, quizás tener un periodo de meditación, que eso te conecta con uno mismo. Estar siempre capacitándose también. Y bueno, automotivarse no queda otra porque nosotros motivamos al equipo, pero nosotros mismos debemos motivarnos. Bueno, y me gusta mucho lo que mencionaste al final, el tema de la meditación, el tema de hacer algo que te conecte con tu esencia para sacar justamente esa fuerza de voluntad y automotivarse que es parte del liderazgo. Porque al líder no hay quien le motive, él es el que tiene que automotivarse y motivar a su equipo. Mi querida Vanessa, nuevamente darte mil gracias por todos tus valiosos aportes. Bueno, seguramente habrán del otro lado gente que quiera seguir conversando contigo, hablar más sobre estos temas, así que ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn como Vanessa Carabelli y bueno, en todas las redes con mi nombre. Genial. Bueno, vamos a quedar en las notas del programa mi querida Vanessa y para aquellas personas que quieran conectar contigo. Y bueno, darte a ti nuevamente las gracias, gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Solo pedirles un favor, si saben que este contenido va a ser de utilidad para alguien, ¿no es cierto?, algún líder, en este caso que estábamos hablando de los líderes, algún equipo de trabajo, compartan, que es completamente gratuito y dejar sus recomendaciones, sus valoraciones de cinco estrellas en los diferentes podcasters en los que ustedes se encuentren, pues esto nos ayuda a seguir promocionando este contenido que ya saben que lo hacemos con todo el amor todos los días de lunes a viernes para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que están en este proceso, generar negocios, generar negocios a través de medios digitales y pues ser felices con ello, ¿no? Así que, bueno, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con un episodio del videoblog de Katia. Así que se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. 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 Chao.